Cada sol con la camisa nueva que tú borraste en rojo ayer Me agarrará la muerte si me llevan y no te vuelvo a ver Hoy paredes con mis compañeros que hacen guardia sobre los monstruos Infacible la demanda y están presentes en nuestro amor Y te dije que cariño fui al puesto que tengo aquí Volte al mar de las victoriosas al brazo rey de la paz Y te daré lindas cinco rosas las flechas de mi paz Volte al mar de las victorias que por cielo siempre más se espera La vida es la plaza de ser Que el infante empieza a dar de ser La vida es la plaza 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 de ser ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!